Habla de amor Porque ya no me consientes como ayer Y una porque ya no te pones celosa si bailo con otra La bacha te va cantando de verde No crees que lo intento, no lo dice la que No crees que estás tan diferente No crees que lo intento, no lo dice la que No crees que estás robando aceite No crees que lo intento, no lo dice la que No crees que baila, la gente que siempre lo dijo No crees que lo intento, no lo dice la que